Talalalala Palapapá 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 No va a pasar los días Y la gratis arruinado, me duele todo Me puedo levantar Por favor pongan música de velorio ahora Quiero informar que Juan Pablo tuvo un problema No lo tenemos entre nosotros Y no lo vamos a tener un tiempo largo Fuerza, laico Con fuerza, loco Cortamos el velorio ahora Lo bancamos a muerte a laico, yo lo estoy reemplazando a él La plata de la corona Claudia, ¿juntás vos? ¿Vos estás anotando la plata de la corona de laico? Sí, sí, sí Una procesión a la rodilla que se le rompió, pobrecito Jimé Pobre tu mamá Pobre tu mamá te va a tener que soportar Dos meses con la pierna rota Esta cara de... faltan 20 minutos para que termine No sé si llegamos Cara de terror Venimos jugados, venimos jugados Vos querías poner la jeta, ponés la jeta Él es el responsable de todo este programa Acá en el piso Me llama a 7 de la mañana y me estás llamando acá Está peor que mi novia Y no tengo Tenía un celular hace poquito y lo tuve cambiar Porque el chabón te quema el teléfono Es una pesadilla Se va Ahora que te rompiste la rodilla laico Por tu cumpleaños tenemos este regalo para vos Todo el equipo Te desea feliz cumpleaños laico ¡Vamos! ¿Nos vamos? Vámonos Nos vamos laico Nos vamos